Información de último minuto, nos vamos al Ministerio Público. Así es Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. Venezuela, efectivamente el día de hoy el Ministerio Público en su deber de manera estructurada, orgánica, institucional, de comunicar en tiempo real cada una de las acciones que emprende, en este caso concreto en favor de la paz republicana, de la estabilidad política, de la convivencia ciudadana, nuevamente hemos tenido que recurrir a informar a los medios de comunicación nacionales e internacionales de una nueva acción al margen de la ley, para nada, para nada vinculada al proceso electoral en marcha, sino todo lo contrario. Nuevamente, tal como hemos visto en este trimestre, es impresionante la cadena consecutiva de sucesos, cada uno de ellos peor que el otro, en donde se ha buscado de manera desesperada, criminal, delictiva, crear una ola de violencia vinculada en algunos casos, como fue la trama de Brazalete Blanco, asaltando cuarteles militares, instituciones del Estado, para provocar acciones de calle, desestabilizadoras, totalmente violentas, y forzar por la vía de las armas, de las fuerzas, como ocurrió, o es mentira acaso, en el año 2014, que lo he denunciado innumerables veces, en el año 2017, pretendieron en el año 2024, dentro de un esquema que fue firmado por actores políticos que se han colocado al margen de la ley, y que en su momento, dicho documento lo firmaron con el remoquete de la salida, veamos ese documento, veamos lo que ocurrió luego de su firma en enero del 2014, una andanada de violencia con más de 40 muertos y 800 heridos, que se reditó de una manera brutalmente peor, por la inacción del Ministerio Público de la época, durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2017. La cadena sucesiva y posterior de esos hechos, tuvo como saldo brutal, más de 140 fallecidos, y aproximadamente 2 mil heridos. Muchos de ellos quemados vivos por manifestantes violentos vinculados a factores extremistas, que no quieren, ni desean, ni buscan la vía política del diálogo, la vía política del programa de gobierno, la vía política del debate, sino han solicitado pública y de manera notoria, en foros nacionales e internacionales, la invasión a Venezuela, la ocupación militar, el bombardeo por la frontera con Colombia, han utilizado mercenarios como luego ocurrió, el intento de asesinato con drones del Presidente de la República, luego el 14 de agosto del año 2018, apenas derrotada la guarimba y habiendo ocurrido unas elecciones regionales, ¿o es mentira? Posteriormente, en el 2019, un intento de golpe de Estado donde participaron de manera abierta prófugos de la justicia y algunos militares que captaron, que mancillaron el honor de su uniforme. Posteriormente, la trama tercerizada de Grudó y quienes censuraron el pueblo votado por ellos, Presidentes de la República, donde tercerizaron una acción mercenaria, conocida en su momento como Operación Gedeón, utilizando inclusive ex boinas verdes. Están todos convictos y confesos, ¿o es mentira? Lo digo porque en el preámbulo de cada rueda de prensa nuestra hemos tenido que recordar todo esto porque la incredulidad me hace hacer la siguiente pregunta. ¿O es que desean que cumplan el hecho, imagínense ustedes, de desencadenar una guerra civil ya, de que se dé la ocupación militar, de que asalten los cuarteles y logren el objetivo de apoderarse de las armas y atentar contra la vida de las autoridades del Estado para que los incrédulos de todas las horas terminen creyendo? ¿Es que se dice y no se cree? O sea, se detienen a las personas, se presentan, admiten los hechos, se les imputa, se les acusa y hay algún, todavía, medios internacionales de noticias porque los nacionales han tenido la conciencia de informar de manera objetiva, de decir siempre, entre comillas, supuestos detenidos que pertenecían a tal factor político de tal persona están perseguidos. ¿Hasta cuándo mentir? Porque es una manera cómplice, simple y llanamente, de darle cobertura y justificación a todas las acciones que he mencionado. ¿Desde el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez que se conmemora un aniversario en este próximo abril, el 11 de abril del año 2002? ¿O es que fue mentira ese golpe de Estado? ¿Tiene que ejecutarse entonces 14, 15 muertos que ocurrieron, derrocar a un presidente e intentar bañar de sangre un país e imponer una dictadura como la de Carmona para que entonces se diga sí, sí fue verdad? No. No, tenemos que ya entrar en una conciencia porque esto que voy a describir muy brevemente tiene que ver con un suceso muy delicado. En plena inscripción del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, ocurrió que durante el desarrollo de esa concentración con motivo de la inscripción de su candidatura ante el CNE, fueron detenidos dos sujetos en actitud sospechosa y ambos portando armas de fuego. Hay audios incluso entre ellos hablando con un odio impresionante. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Captan a personas que pudieran ver a alguien ajeno a su pensar, entre comillas, político, porque no parecieron pensar político y el odio que tienen, yo creo que los llevaría a cuchillar a esa persona, a matarla, a lincharla. Es un grave peligro tener un factor extremista de esa manera en este país. Las personas fueron detenidas portando armas de fuego y se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial. Incluso los mismos en los audios se coordinaban y decían que iban a ir a la concentración. Los hechos ocurrieron a los alrededores de la plaza Diego Ibarra, donde el presidente daría un discurso tras su inscripción en el CNE. A las once y media de la mañana se observó que una multitud de personas alteradas señalaban a un sujeto que se encontraba en el lugar y que presuntamente portaba un arma de fuego entre su ropa y una pancarta que pudo verse claramente. Al ser abordado por los cuerpos de seguridad se le incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Pietro Beretta y un cargador 9 milímetros, con capacidad de 15 municiones, contentivo de 12 municiones. Este sujeto fue identificado como Jerry Argeni Ostos Perdomo. Veamos la foto con la cara de sociópata de este Jerry Argeni Ostos Perdomo. Este sujeto lo podemos ver acá. Este sujeto tiene obviamente un jefe, en este caso una jefa, veamos quién, aparece muy sonriente con él en acciones que mantenían muy pública y notoriamente, puesto que este sujeto de nombre Jerry Ostos Perdomo es el coordinador nacional de esa ya microsecta conocida como VV Pequeña. Increíble. Unos minutos después se le localizó a su compañero con el que mantuvo diálogo telefónico previo, a quien se le identificó como Carlos Eduardo Castillo, a quien se le encontró también un arma de fuego calibre 7.65 marca Walter con un cargador 7.65 milímetros con capacidad de ocho municiones, contentivo en este caso lo que se le incautó de seis municiones. Por estos hechos ambos fueron detenidos inmediatamente y puestos a la orden del Ministerio Público. Podemos ver entonces también la foto de este sociópata Carlos Eduardo Castillo. Es decir, es un tipo de gente, pareciera que todos tienen el mismo perfil, ¿no? Los buscan de esta manera como la estamos observando personas que no les importa acuchillar y caer la ploma a quien sea por como hablan, por el odio brutal que tienen en su lenguaje al dirigirse no solo en los audios sino cuando chatean, etcétera. Y efectivamente podemos ver ahora el lugar donde ambos fueron detenidos. ¿Qué hacían ellos ahí? El caso de eso era, ellos eran personas afectas al ciudadano presidente que iba a inscribirse. Ahí está, vean. a escasísimos metros de la tarima presidencial. Si usted no tiene nada que ver con esa marcha, si usted no tiene nada que ver con esos momentos que están ocurriendo allí, ¿qué hace usted allí? Y armado, ¿qué hace? Incluso ambos al ser detenidos confirmaron su militancia con dicha organización bebé, pero no bebé de pecho, no, bebé para buscar matar, para buscar conspirar, como ellos lo han dicho, para que venga una transición por las malas con ayuda extranjera pidiendo sanciones y hués que es mentira. Ahí están todos los discursos pidiendo sanciones, reconociendo un gobierno entre comillas de pacotilla que incautó bienes al Estado venezolano como fue el de este sujeto prófugo de la justicia odiado por el 99% de la población venezolana. ¿No se aliaron a este sujeto? ¿O es mentira? Todo está procesado y desmantelada toda esa banda. Durante el interrogatorio hecho por nuestros fiscales y el órgano auxiliar de justicia afirmaron ser activistas políticos de la organización 20 Venezuela que como vemos vuelve a parecer vinculada a intentos de generar violencia y agredir la integridad del presidente de la República Nicolás Maduro Moro. No con gomeras como diríamos en la época nuestra del Tigre allá. No con gomeras. Este fue el tipo de armamento incautado a ambos sujetos pistolas incautadas a los detenidos que con total desparpajo asumieron ser responsable de esos hechos. si usted no tiene nada que ver con la inscripción que en ese momento está realizando en este caso el presidente de la República ¿qué hace usted ahí con pancartas con pistolas buscando algo bueno buscaban? ¿ustedes creen que era algo bueno? Obviamente que no era nada bueno y menos con todo lo que fuimos conociendo de manera vamos a decir sucesiva durante estos meses. Como parte del desarrollo de la investigación en curso que se realizan desde el día de ayer y durante la noche y la madrugada de hoy donde hemos estado trabajando durante toda la madrugada se han realizado diversos allanamientos y en las próximas horas dichos sujetos serán presentados ante el respectivo tribunal de control por los delitos de terrorismo asociación magnicidio en grado de tentativa intigación al odio y porte ilícito de armas de fuego en lugares prohibidos. Este caso se suma a una a una serie de hechos muy parecidos que han sido revelados y los involucrados procesados por el sistema de justicia brevemente los traigo a colación el caso Barinas recordemos que en días recientes fue detenido el ciudadano Emil Gran Ulloa sobre quien pesaba una orden de aprehensión por su participación en acciones violentas realizadas en la ciudad de Barinas el pasado 15 de enero en la que resultaron lesionadas dos funcionarias policiales y dos funcionarias militares golpeó a cuatro mujeres y traspasó una barrera de seguridad este sujeto confesó que su conducta y la de sus colaboradores respondía a un plan organizado con anterioridad para someter al país a nuevas jornadas de violencia que iniciaron en Barinas totalmente frustrada fue quisieron llamarla acciones violentas desestabilizadoras para imponer dentro y fuera del país la matriz de que tendrían por la fuerza según él mismo dijo que habilitar una una actriz política ¿no? en tal sentido también él refirió en otros hechos él mismo lo dijo de veloque el 6 de diciembre pasado recibió en Caracas instrucciones de Magali Meda y Henry Alviares sobre las acciones desestabilizadoras que deberían iniciar el 15 de enero el 23 de enero y el 14 de febrero o sea se iban a dar un mes de esta tercera fase de la salida totalmente derrotada y desarticulada para durante ese mes generar caos y violencia en el país estas acciones los manifestantes debían incitar a la violencia y provocar la actuación de los funcionarios militares y policiales para activar la desestabilización progresiva del país igualmente refirió que el 27 de diciembre viajó a Barinas Henry Aviales para contactar al general retirado Osvaldo Bracho quien tenía la coordinación de militares en el exilio manifestó que de no surtir efecto las marchas manipuladas de calle Henry Alviares con Julio Borges Antonio Ledesma y Osvaldo Bracho activaría la segunda etapa del plan con la entrada de militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira algo similar de lo que intentaron hacer con brazalete blanco y totalmente delatado y confesado por Angelo Heredia esta revelación tiene estrecha relación ya lo dije con la conspiración brazalete blanco que consistía en la toma de cuarteles militares en el estado Táchira según el propio Emil Brando yo la misión del plan hasta el final era generar desestabilización en el país utilizando los gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala militar que se alce contra el estado venezolano igualmente refirió y él recibió miles de dólares en efectivo para ello que organizaciones no gubernamentales extranjeras iban a ser partícipes del financiamiento y un poco casi paralelo a esta acción fue el caso Monagas donde otro sujeto al margen de la ley Wilfer Piña Azuaje después de publicar en sus redes sociales una amenaza directa contra la vida del presidente de la república Nicolás Maduro refirió que con grupos de whatsapp con un sargento que tenía captado y otros tenían como obsesión asaltar el cuartel para Maconia allá en el estado Monagas en Maturín y también iniciar una ola de violencia similar a la anteriormente referida fue detenido por ello Renzo Steven Flores que derivó en la detención de este segundo ciudadano al ser mencionado en los chats con este Wilfer Piña Azuaje al ser interrogado el propio Renzo Flores afirmó que Wilfer Peña lo trató de captar para un plan que estaba organizado con excompañeros de él de la academia militar y que consistía como ya dije tomar el fuerte para Maconi robar una tanqueta y el parque de armas para iniciar acciones violentas desestabilizadoras en tal sentido y de manera clara cuando hablamos de este tercer caso en menos de un mes sucesivo todos similares con la misma con el mismo formato vemos a supuesto militante de partidos políticos de oposición vinculados a la planificación de acciones violentas y amenazas a la vida del presidente de la república si a esto le sumamos la serie de cinco conspiraciones que involucran a militares desertores y a otros captados por servicios de inteligencia extranjera que detallamos a principios de año nos encontramos con un panorama de permanente búsqueda de la violencia por parte de sectores extremistas de la oposición totalmente sin duda ya al margen de la ley pero de manera pública y comunicacional han fracasado hay conciencia en nuestro pueblo que quiere paz que entró en una etapa de proceso electoral activo con todas las inscripciones que se han conocido inclusive hasta al filo de la madrugada del día de hoy y eso es lo más importante el llamado y ya si culmino esta breve comparecencia es a mantener la calma a ganarse de manera definitiva a la lucha democrática pacífica cívica que no tenga para nada que ver con estos llamados a violencia a crimen a manifestaciones de calle que son todos llamados cobardes porque no tienen aquí la población suficiente para organizarla de manera democrática y buscan apoyo vean la desesperación siempre de la comunidad internacional para que intervenga en Venezuela para que invada para que ocupe la nación como si fuera poco el daño hecho hasta la fecha con todos los robos de activos que Venezuela ha sufrido desde monómeros hasta circo hasta el oro incautado en Inglaterra hasta las cuentas bancarias totalmente estancadas que en su momento ni siquiera le permitieron al estado venezolano comprar medicina para luchar contra la pandemia del COVID es decir es una gente ganada a la violencia al odio al terror y al crimen lo manifiestan cada vez que varios de sus seguidores son detenidos y por ello he dicho y ratifico esta es una gestión ganada por la justicia y en defensa de los derechos humanos con justicia habrá paz y es lo que hemos logrado y seguiremos logrando muchas gracias bien hasta ahora escuchaban declaraciones del fiscal general de la república bolivariana de Venezuela quien ofrecía detalles sobre este nuevo atentado en contra del presidente Nicolás Maduro con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión